No, que me quedan dos partidas ya. De esa mierda. Ok, ok, ok. No estoy yendo por la derecha ya. Ay, what the fuck? Tiene uno aquí al frente, no? Pon tres. No, no, no. Ok. Ok. Ok, de todos modos viene alguien. Si, viene, viene gente. Contraron todos por el segundo piso. Conmigo? Si. Están todos por el segundo piso por el... Por donde yo marque. Se fueron a... están por ti, merci. Por la sala de televisión. Están todos por el segundo piso por el segundo piso. No lo he matado. ¿Tienes otro ahí adentro? Mierda, aquí he... Aquí es un M.I.U.U.U.U.U.U.U.U.A. El enemigo UAV al frente Mira cae un Gulag al frente Mira y aquí adelante se están matando Pero sobre todo porque hay menos tetos Un momento Métalo Nada la situación para el Volpi Bateo uno Bateo dos ¿Ha subido KD ya o no? Ay me lo mata otro team Ay detrás Arriba Arriba Queda dentro de Drain ¿19 estas cargado esta mañana? Nada bro ¿Donde me disparan tú? ¡Dol! Sí Están disparando desde el quinto coño Están en bomberos los dos ¿Hay hueco o qué? Y jugamos los patos Eh... sí ¿O no te gusta jugar conmigo? La verdad es que no, para que no quites Y otro Eh... vamos a aproparado Están notos de bomberos Hay dos Están disparando aquí Y hay otro más abajo LOL LOL Me dio el de arriba Wey 19, 12, 9, 10 El de la torre es un fastidio Sí, por este El de la tienda que está El otro es una puta la villa Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado No, son un team distintos Venga al frente, gasolinera Vale, el sniper roto, abatido Y otro aquí entre el camion Abatido Buenísima, te los voy a rematar Queda aquí uno, no lo da a la baja Vale ¿Dónde? No, está aquí Mierda, está aquí Puta Marcame ahí placas igual Una caja de placas tienes aquí Ya, te lo tiro Vamos a tener uno detrás seguro Ya viene la zona, ¿no? Solo había una caja Mira, ese es ese ¿Qué arma lleva tú? La locura que salió Ah, sí, 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 estoy en normal Espera, espera, espera El otro lado, otra parte, otra parte ¿Estás subiendo por aquí, Nash? Sí, por la otra No, porque... Hay un team al frente Y hay otro aquí en azul Otro por ahí en verde Vale, ese está... Casi roto Me disparan de al frente No puches, son dos, son dos No, 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 no Están aquí los dos, naranja Tira el escente, tira el escente Cuidado, otro arriba más arriba Sí, es el tercero Ah, tira uno Bueno, bueno Ah, tira dos Bueno, ya está, tiene Bueno, remátalos, remátalos Ya, remátalos a todos Tiene el de arriba Otro team, otro team, otro team, otro team Quedó otro team Tirate pa' abajo, tirate pa' abajo No, no, tranquilo, quédate Lo está reanimando, creo Un team, otro team, otro team ¡Papú! Raticó uno ¡Fatio uno! Oh, no, 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 no Un team se tiró pa' derecha Por tienda Y otro pa' izquierda Quédate pa' atrás Bien, papá ¡Fatio uno! ¡Fatio uno! ¡Fatio uno! ¡Fatio uno! ¡Fatio uno! ¿En qué zona estáis? Eh, tercera Espera Aquí hay uno Bueno Van de revivir por aeropuerto pero la otra tienda, la que esta al frente No, que me quedan dos partidas ya De esa mierda Que duro Ok, 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 ok Estoy yendo por derecha ya Ay, what the fuck Tengo uno aquí al frente, no Son tres Pero estos no los vi Estaban acostados sin moverse Mira ahí En azul De aquí al frente, están en la tienda Detrás, me dan desde donde esta Mercy Si Tengo uno aquí al frente Me disparan de aquí al frente Los tengo aquí arriba conmigo bro Si, si, si Me están disparando a mí también ¿Dónde es acá? No, mira, te la pago, mira No, le vamos con Mercy Mira, aquí está, aquí está Acabado, buena Sonado, sonado 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 Como sonaron las pistolas de lejos Sonado como una minigón Loco Sonido 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 Aquí hay uno reventado Estoy llegando, estoy llegando Muerto, muerto Bueno Me dio la tienda del otro Tengo trophy si quieres Nada, es para llamar la atención y ya está Ok, hay gente por el muro Muro izquierdo Es que el coche ese venía bien para cruzar Puedo tirar un ataque y salir, eh Están ahí Están aquí Están aquí en verde Salimos por Por equipo Por otro lado Abate uno y tiro ataque y salimos Tienen cinco, es bueno, eh Vale, yo voy con Nach Cinco entre equipas Para quedarme ahí metido y poder salir Que tenía el ataque también, ¿no? Lo veo, nos apuntan Abatido Tiro ataque, tiro ataque Tiro ataque ahí Ya lo tiré yo Te lo meto, sí Vale, otro abatido Nada, nada Otro crackeado Esos eran dos Me bate de atrás, bro Buanda De arriba De arriba, eh Cuidado, creo Sí, sí, de arriba No hay otro super Me sigue apuntando Un tiro termina Tiene que bajar Vale, por aquí No hay nadie No me jodas, bro Está ahí campeando, ¿verdad? Está ahí campeando como una Oye, me tenéis que decir Que accesorios son los mejores Bueno, bueno El último cañón El último... Espera, uno en la torre Espera, ¿qué? Quedan solo dos Dos sueltos Uno en la torre El otro abajo en la torre No veo, no veo No veo Se la cuenta Si ese es el otro Uno en la torre ¿Qué está? Es preparada para perder algo No vale que no Que tapado por tío No es que lo dijo Wittetun Ya lo sé